¿Sabías tú que la inteligencia artificial superará a la humana en el 2040? La inteligencia artificial es la inteligencia de las máquinas. A este momento se le conoce como la singularidad. Singularity University es una universidad que opera bajo este principio. La misión de sus fundadores, Ray Crosswood y Peter Diamandis, es preparar a los líderes para que sepan aplicar las tecnologías exponenciales y resolver los grandes problemas de la humanidad. Singularity University nos prepara para ese momento donde toda la realidad cambia que nos veremos forzados a conectar nuestro cerebro a esa inteligencia artificial para que no nos supere, que no nos fusionemos con nuestra creación. Inteligencia artificial, inteligencia humana, juntos, coexistiendo. ¿Tú qué opinas? ¿Nos veremos forzados a unirnos con esa inteligencia artificial antes que nos supere? Como dice el dicho, si no puedes ganarle, únete. Singularity University, ideas singulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!